Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Vicenbach 17 de octubre San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Parece que era de Siria, cuya capital, Antioquía, era la tercera ciudad del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría. San Ignacio debió ser el tercer obispo de Antioquía, después de San Pedro y de Evodio. En tiempos de la persecución del emperador Trajano, fue condenado a ir a Roma para ser devorado por las fieras en el anfiteatro. En el camino, salían a recibir los cristianos de las diversas comunidades. Durante el viaje, escribió siete cartas a las comunidades y al joven obispo Policarpo. Estas cartas son documentos extraordinarios que nos acercan a la fe y a la organización de las comunidades cristianas en el paso del siglo I al siglo II. Allí en donde está el obispo, está la comunidad. Así como en donde está Cristo Jesús, allí está la Iglesia Católica. Escribe en la carta dirigida al entonces joven obispo de Esmirna, San Policarpo. Las expresiones Iglesia Católica y Cristianismo parece que son palabras creadas por San Ignacio. Al llegar a Roma, algunos cristianos se ofrecieron para interceder ante las autoridades, para evitarle el martirio. Él les pidió que no intercedieran a su favor. Déjenme ser alimento de las fieras que me permitirán gozar de Dios. Yo soy trigo de Dios. Es necesario que sea molido por los dientes de las fieras para que me convierta en puro pan de Cristo. Los cristianos de Antioquía veneraban desde la antigüedad su sepulcro en las puertas de la ciudad y ya desde el siglo IV celebraban su memoria el 17 de octubre. Esto fue Con los Santos Cada Día Texto y narración Jean-Pierre Vicenbad Sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y musicalización Radio Querigma En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo, Señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo, Señor Porque vos me lo pediste Amén. 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 Raggues.